Estoy muy seguro de cómo lo hicieron. Recuerda el truco del conejo en el segundo show. La caja nunca estuvo vacía. Tampoco la bóveda. Después de lograr su entrada al almacén, los jinetes dejaron la caja verdadera y convirtieron toda la habitación en una caja de conejo gigante. Ustedes entraron ahí y pensaron que la caja ya no estaba. ¡Oigan! ¡Defénganse! ¡Defénganse! Pero todo era un truco para hacerlos pensar que ya se habían robado la caja y que bajaran la guardia y se fueran. Mientras ustedes estaban ocupados jugando con animales de globo, alguien estaba entrando al almacén. ¿Quién? Jack Walden. ¡Santo cielo! No, no fue él. Murió frente a mis ojos. Solo que no, era él. Escapó en un vehículo estándar del FBI, ¿no? Los llevó hacia un puente donde los otros jinetes estaban esperando con un auto idéntico. Solo debía perderlo de vista un instante para que hicieran el cambio. Cuando se lanzó a ese auto en llamas, heroicamente, debo añadir, casi muere tratando de rescatar lo que supongo era un cadáver de la morgue. ¿Para qué recurrir a un plan tan elaborado y peligroso para incriminar a alguien? No lo sé. ¿No se quedaron con el dinero robado? Esa es la parte que aún no he podido deducir, pero le di información que es mucho más importante. No, en realidad. ¿Qué? Por fin tuve un segundo para en serio investigar a Lionel Strike y por qué quiso volver. Su accidente. ¿La compañía aseguradora que le negó la reclamación? Seguros Tressler. ¿El banco que emitió el pagaré? Crédito Republicano de París. Crédito Republicano de París. ¿Qué le parece eso? Nace un idiota cada minuto.